Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? En tu viajar por este mundo de amor. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Háblame de un placer con el amor en tu lado, en tu lado, en tu lado, en mi cara. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. ¡Adiós, palmas, todo! Cuéntame, ¿cómo te ha ido? En tu viajar por este mundo de amor. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. ¿Y vosotros ahora? Cuéntame. ¡Otra vez! Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!